¿Qué te vas? Hoy me vas a olvidar, yo no puedo culparte pero tienes que saber Que sin ti, ya rompieron la vida, si la vida me arreba tu amor Sin ti, ya no tengo esperanza y mañana no llegas Aprendí a reír con tu risa, tú me hiciste olvidar Mi dolor verón, morir en la distancia de concentrar Si te vas Tú te vas y mi corazón se consume el tormento Porque siento que no has de volver Y yo sé que después de ti, se oscurece mi cielo y lo tienes que saber Sin ti, ya rompieron la vida, si la vida me arreba tu amor Sin ti, ya rompieron la esperanza y mañana no llegas Aprendí a reír con tu risa, tú me hiciste olvidar Sin ti, ya rompieron la esperanza y mañana no llegas Sin ti, ya rompieron la esperanza y mañana no llegas Si te vas, si te vas Sin ti, ya rompieron la esperanza y mañana no llegas Y yo sé que después de ti, se oscurece mi busted Gracias por ver el video.